Tome monedas Está corriendo, está corriendo Tome, tome el mío Tome el mío Dale, buena pila Dale crucer, pongo hielo Pongo otro, pongo otro Tengo arma de larga, no tengo arma de larga Tome el tetro Tome el tetro Virusa, Virusa marcado Otra gente de pido Tome, tome Tome, tome Tome, tome Acá conmigo, pingo Acá conmigo Tome otro, atrás Tome No sé de dónde Ya, 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 ya resiamos Tira, desactiva Desactiva, desactiva Buena Presión, presión Buena, buena, voy avanzando Tiro verde Tiro, uno Tiro, uno Un tiro, uno Tiro, uno Te está curando Buena Ya Izquierda, fuera zona Izquierda Tengo un portal Tengo portal Cuidado que tienen aire A la piedra, a la piedra A la piedra Hay uno solo hasta arriba, a la izquierda Ah no, son dos Yo tengo portal, tranqui, tranqui Hay que ganar derecha, hay que limpiar derecha Hay que limpiar derecha, venga Dale, te sigo en tiempo No hay nadie, no hay nada Soporte, soporte derecha Ya tengo que ir hasta arriba, guarda la piedra Ya tengo que ir hasta arriba Gasté verde, gasté verde Cuidado De derecha, de derecha mano Voy a ir a curar Está bien, está cubriendo Están avanzando los otros Prendió el nari de vuelta Hay que jugar con ellos Los avanzados, sorry No nos podemos separar La empingue, la empingue ¿Por qué? Dale, dale, tranqui No tienen barrera, tienen barrera Acá tenemos arbol Cuidado que tenemos un soporte en derecha Tenemos soporte en derecha Dale, dale Te tiro granada de verde Me está resionando el cero, me está resionando el cero Me está resionando el cero Dale Un tiro, uno De derecha No, de derecha No, de derecha No, de derecha Tengo una pulsa Y la cuatro de char Me la pilaste Me la pilaste ¿Puedes curar? Puedes curar, puedes curar Puedes curar Atrás de él De la pared Tomé otro Tomé otro Tomé otro Tomé otro Tomé otro Me tomó el soporte Llega la pilaste Soporte conmigo Llega la pilaste Mira veo 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 Un B1 Te tiro a otro Cora Paseó el Dory Yo Tisis Te Alg spells Joe Puse elbar Salen Cora A la derecha El de derecha 120 el de derecha Va a avanzar, va a avanzar Tiene 120 ese Un tiro, un tiro, un tiro De nada, de nada Hay más gente abajo Cayó un rey, cayó un rey ahí con ustedes Abajo, abajo de la roca Vale, ok, ok Voy a avanzar con ustedes Tiene uno de tres cruceres 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 74 uno acá Dime mamá el disperser Se rompe y ya lo rompe Hola Bueno Pongo, pongo portal Un tiro, un tiro Gente, full derecha, full derecha, full derecha De derecha, derecha Jueguen izquierda, jueguen izquierda Jueguen izquierda Jueguen desnivel, jueguen desnivel Están peleando, están peleando Jueguen izquierda Asesinato triple Tiene enganche Mateo uno acá en derecha, cuidado Una vuelta Un tiro verde 18 de vuelta Le rompo, le rompo, le rompo Mano, no, no tenemos nada de espalda Podemos presionar acá Hay una garita Dos Tome, tome derecha, tome derecha Activa la garita Activa la garita Asesinato 4 Listo, acá tenemos cobertura Tenemos cobertura en la container Baje a garita Venga a nosotros, Uri Llega la cobertura, Uri Cuidado Dale, está avanzando derecha Paren mira, paren mira derecha Un tiro Tiro, venga al centro Tiro, venga al centro Quiero montarlo de arriba atrás Quiero montarlo de arriba atrás Quiero montarlo Quiero montarlo, quiero Me ayuda Me ayuda Un tiro, uno Me curo solo, me curo solo Hay uno Me cero, me cero, me cero Llegó otra cuadra, en izquierda, en izquierda Otro cerca mío, están yendo para la izquierda, estamos yendo para la izquierda Un tiro, uno contigo Cruz, en la casa amarilla está muy tocado, menos 178 Otra camión en PP, tumbé uno, tumbé uno Un tiro, no tienen mucha luz Uno, Rusando me acaparó por mi izquierda, ya llegaron dos Un tiro, un tiro, un tiro Tome uno acá, buena Tome uno, buena Buena Buena, ahí, salir, salir 300 marca Oxen Quitan Quitan Tome uno además 202 Hmm harness Quita Tome uno, lo toma Ok Ok ¿Donde está distribuida? Mira, seis Aca tenemos a uno en esta capa y podemos aguantar a uno Estan pillando, están comiendo a todos de derecha Venga voy a poner a botar a coroña más de derecha Nada bien Tiene uno en el fondo derecha Se lo cayó a una Manda izquierda, manda izquierda con W Es de arriba Es de arriba, ping Del cartel, del cartel Mano, piecito, piecito y disparalo Dame piecito y le voy a tomar el... No, 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 no ve, ve, ve La derecha No, ya, ya, ya se bajó Sigue arriba Cuidado a izquierda Cuidado a izquierda Dame la verde Hay que ir avanzando por las casas Yo no revivido No le puse Van a hacer tipo de frente por casas Vamos Las izquierdas están avanzando, solo quedo las de arriba Las izquierdas están donde directos están pidiendo Se meten al medio, en esta casa acá En esta casa de cristal Un portal, un portal al medio Dale, dame 100 monedas y yo ahí lo curo mono Vale, toma, toma La moneda, la moneda, la moneda Bueno, tienes 200 de allá Literal en frente Mientras que pared con aire, mientras que pared con aire Mientras que pared con aire Bueno, bueno, bueno Bajando, bajando Bueno, dale Faris Tengo una de que hace, yo toqué dos Haciendo, haciendo, haciendo honra Haciendo, haciendo honra Haciendo honra Haciendo honra va a currar va a currar va a currar bueno no 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 no